Grabate bien este número. La Novedad Express te ofrece todo en 24 cuotas a sola firma. Ahora vos podés. 24 cuotas a sola firma en La Novedad Express. Para nosotros sigue siendo una muy buena temporada. Todos sabemos de los comentarios y los análisis que han salido en todos los medios. Probablemente no era la temporada que esperábamos porque se había generado una expectativa tremenda. Pero era una temporada muy parecida a otra que hemos tenido hace 3 o 4 años atrás. Costó un poquito los primeros días pero hoy está todo que rebalsa. Y nuestro balance es sumamente positivo. Así que te diría que está en una temporada promedio. A mí no me gusta decir una cosa por otra. Es una buena temporada. No era una temporada que rebalsa de punta a punta. Me parece que ha tenido su alto y bajo. Y hoy nos encontramos en un momento excelente. Un año más que lo tenemos a ver pinto acá en el anfiteatro de Mina Clavero. Y que sea gratuito para que la gente por ahí no pueda acceder a una entrada. ¿Cree que eso suma a la hora de atraer turistas para acá, para el Valle de Mina Clavero? Ha tocado un tema polémico, si lo ha habido estos días. Pero nos pareció oportuno un evento. Tenemos un evento gratuito de una dimensión mucho más chica que organiza la Secretaría de Cultura. Pero nos pareció que en la temporada un evento de este tipo tenemos que brindarle a nuestro público. Nos encantó la idea de traer a Abel Pinto. Hace varias meses que teníamos cerrado un contrato con él. Y creo que superó hasta nuestra propia expectativa, mirá lo que es este anfiteatro. Así que sin duda ha sido un acierto. Esto te lo dice. La verdad que estamos realmente muy contentos de haber hecho, de haber convocado a este artista que es el artista del momento, que viene rompiendo récords en todas sus presentaciones. Es un regalo para la gente del Valle de Traslasierra. Mina Clavero le quiere regalar al Valle un artista como Abel Pintos. Acompañado de artistas locales, también dolorense, ya que ustedes vienen de Villa Dolores, agradecer a la gente de Villa Dolores que se ha hecho eco de esta invitación. Porque mucha gente se ha venido del sur para nuestra zona. Y estamos muy contentos. Es una temporada hermosa. Les cuento que todos los días martes en el Centro Cultural Comechingones tenemos música en vivo con artistas de gran nivel, con entrada libre y gratuita. No son tan masivos ni convocantes como Abel Pintos, pero son músicos realmente muy, muy buenos. Y bueno, la verdad que nos hemos preparado mucho para que esta temporada sea un éxito, como lo viene siendo. En realidad, en cuanto a la cantidad de gente, va un poco en proporción a las expectativas que uno puede tener. Venimos teniendo fines de semana a largo muy lindos. Y entonces, también eso hace que la temporada tenga como una continuidad. y desde Mina Clavero, realmente trabajamos para que los turistas puedan disfrutar su estadía aquí en el valle. Recién hablabas de los artistas de gran nivel, de la entrada libre y gratuita. Ha tenido bastante polémico en algunos medios, como en Cadena 3, la presencia de Abel Pintos a nivel gratuita, aquí en Mina Clavero, por el tema de que le restaba los otros espectáculos que había que pagar. ¿Cómo lo toman a eso? Mira, yo la verdad que creo que eso puede ser válido para otros pueblos turísticos, cuya oferta teatral es a gran escala. Realmente nosotros estamos seguros que un evento gratuito con un artista convocante en toda la temporada, como lo es Abel Pintos, eso, al contrario de perjudicar, ayuda a que gente que haya venido el fin de semana se quede un día más. Ayuda a mover un lunes, que en general se nota el bajón del fin de semana largo. Así que creo que esas apreciaciones o esas polémicas pueden ser tal vez para otras localidades turísticas, como Mar del Plata, o donde hay ciclos, digamos, de artistas convocantes gratuitos. Este es una sola vez, es un regalo, creo que la gente lo merece y también lo agradece. ¡Suscríbete al canal!